Hola a todas y a todos, soy Alicia de Aprender Crochet y en esta oportunidad vamos a realizar esta vinchita o diadema para el vestidito que publiqué en la publicación anterior. Es facilísima de tejer y se hace toda en forma vertical. La hacen en un ratito, en unos 20 minutos está pronta. Tienen la explicación del lacito al final y antes de empezar con el paso a paso quiero agradecerles, como les digo siempre, todos los comentarios, mensajes, en fin, que me envían por las redes sociales, por Youtube, por Mail. Estoy encantada de estar aquí compartiendo estos ratitos de crochet con ustedes. Y ahora sí, sin más que decirles, vamos a comenzar con el paso a paso. Para realizar esta vinchita o diadema vamos a utilizar el mismo material que trabajamos en el vestidito de la publicación anterior porque yo quería que hiciera juego con el vestidito, entonces voy a usar el acrílico de verano y una aguja de crochet de 3 milímetros. No la tejas muy apretada porque eso puede molestar principalmente cuando son bebitas en la cabecita. Como esta diadema es entre 3 a 6 meses de edad, nosotros tenemos que tejer hasta una altura de 33 centímetros. Y vamos a empezar, vamos a hacer un anillo mágico y recordamos que el anillo mágico, pasamos el hilo entre el índice y el dedo medio, cruzamos arriba y sujetamos con el anular. Luego colocamos la aguja en la primera lazada y traemos la que está atrás, ven así. Y vamos a hacer un puntito para sujetarlo. Ahí está. Ahora, tejemos 3 puntos cadena. 1, 2 y 3. Y en el anillo mágico vamos a tejer 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7. Después, 3 puntos cadena. 1, 2 y 3. Y lo vamos a unir al anillo mágico con un punto raso. Así de esta manera. Y ahora vamos a cerrar el anillo tirando de esta lanita. Y lo sujetamos bien. Ahí está. Ahora, tejemos 3 puntos cadena. 1, 2 y 3. Damos vuelta el tejido. Y aquí, en estas cadenitas, vamos a tejer 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después, hacemos 3 puntos cadenas. Y unimos aquí al centro con un punto raso. Tejemos 3 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí, en el huequito que forman las 3 cadenas que hicimos, ahí mismo, vamos a hacer 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7. Después, hacemos 3 puntos cadena. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y unimos de nuevo aquí, donde hicimos las varetas con un punto raso. Hacemos de nuevo 3 puntos cadena. Damos vuelta el tejido. Y aquí, perdón, aquí, en los 3 puntos cadena vamos a hacer las 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Después, tejemos 3 puntos cadena y 3 que vamos a unir aquí. ¿Ven? De esta manera. Y es lo que tenemos que ir haciendo. Vamos a ir combinando de esta manera hasta tener una altura de 33 centímetros. Bueno, después que tenemos la altura de 33 centímetros para la diadema o vinchita, bueno, ahora lo que vamos a hacer, miren qué bonita queda. Me encanta cómo quedan estos trabajos así entrecruzados. Vamos a hacer el lacito para unir en la parte de arriba, porque miren, nosotros vamos a... Ah, y aquí vamos a unir, entonces le vamos a poner el lacito, la moñita aquí arriba, con una perlita, para que quede bien adornada. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a hacer el anillo mágico, igual que hicimos en el inicio de la diadema. Cruzamos arriba, colocamos la aguja en la primer lazada y traemos la de atrás. Y ahora, vamos a hacer un puntito cadena y después 4 puntos cadena. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer una vareta triple. La vareta doble nosotros hacemos 2 lazadas. En la triple vamos a hacer una lazada más. Colocamos la aguja en el centro del anillo y quitamos un punto. Luego, con una lazada pasamos por las 2 primeras lazadas que tenemos en la aguja, luego por las 2 siguientes y después por las otras 2 y rematamos las 2 últimas. Entonces, así hacemos la vareta triple. Hacemos de nuevo una vareta triple. Pasamos por las 2 primeras lazadas, luego por las 2 que siguen y después por las otras 2 y rematamos las últimas 2. Ahora, de nuevo, hacemos una vareta triple. Ven, de esta manera. Pasamos por las 2 primeras, luego por las 2 primeras, después por las 2 que siguen y rematamos las 2 últimas. Y así vamos a seguir hasta completar 6 varetas triples después de los puntos cadena. Completadas las 6, vamos a hacer 6 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y volvemos al anillo y en el centro hacemos un punto raso. Y ahora vamos a hacer el otro lado del lazo que se hace de la misma manera que este. Tejemos 6 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego vamos a hacer 6 varetas triples como en la otra parte. A ver, esta no hice mal. Perdonen, vamos a hacer 2 y una más. Así. Entonces pasamos por las 2 primeras, luego por las 2 que siguen y después por estas 2 y terminamos con las 2. Y así, hasta completar 6 varetas triples de este lado. Bueno, y ahora vamos a hacer de nuevo 6 puntos cadena que unimos al centro del anillo con un punto raso. De esta forma, ¿ven? Ahí está. Ahora vamos a cerrar el anillo este. Bien, bien apretado, así. Y vamos a hacer un puntito cadena más. Donde terminamos las cadenitas, hacemos un punto cadena más. Y cortamos una hebra así, más o menos. Tiramos y ajustamos. Y esta hebra que nos queda aquí, la vamos a pasar por el medio del lacito para formar. Entonces, pasamos unos poquitos nomás. Y luego, en la parte aquí de atrás, vamos a atar con un nudito. Vamos a hacer un nudito así, de esta forma. Ajustando y llevando el nudo hacia atrás. Y hacemos otro para asegurar. Bueno, y ahora tenemos que coser los extremos de la vincha o diadema. Entonces, los cosemos así. Y colocamos aquí, en la parte donde cosimos, el lacito para que no se note la unión. Así que vamos a coser y ya, con dos o tres puntaditas, ya aquí en esta parte, este alcanza. Entonces, cosemos aquí, colocamos el lacito y nos vemos en un ratito. Bueno, y después que cosimos bien y les dimos todas las terminaciones, le coloqué, como les decía, una perlita aquí. Espero que esta labor les sea de muchísima utilidad. Ya saben que les dejo una tabla de medidas por si quieren hacer esta vinchita más grande. Que esta medida, como les decía en el inicio, es de tres a seis meses. Y la hice a juego con el vestidito de la publicación anterior. Y nada más. Espero que estén muy bien. Les envío un saludo muy cariñoso. Y hasta la próxima publicación. Adiós, que estén bien. Adiós, adiós. 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 Adiós.